Y, Sherry, tú fuiste a un encuentro de Happy Hunters donde te enseñaban cómo orar, orar por los enfermos. Y, por supuesto, los Hunters están en el cielo ahora, pero fueron invitados de mi show de televisión, Es Sobrenatural, y tú tuviste algo sobrenatural que pasó ahí. Dime sobre eso. Salí, parecía que la habitación era una visión, y el Señor me llevó a un campo de batalla, y vi a sus soldados en el campo de batalla, con sus armaduras chuecas, cascos, espadas y escudos, y vi etiquetas en esas personas de qué era de lo que sufrían. Artritis, dolor de cabeza, cáncer, diabetes, problemas cardíacos, fibromialgia, enfermedad de Lyme, una y otra vez. Entonces, fui y vi porque estaban caídos, porque no estaban arriba con sus armaduras. El enemigo los golpeaba especialmente a ellos, pateándolos, golpeándolos, porque estaban caídos. Y el Señor me dijo, ve a mi pueblo y háblales la verdad. Enséñales cómo cuidar de sus cuerpos, porque están caídos, porque comen la misma comida que el mundo come. Y él dijo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y el mundo ha adulterado la comida. Está tan cambiada genéticamente y artificialmente, híbridos, nutrientes removidos, puesta en paquetes, en cajas y llenas de azúcar. Este no es el plan de Dios. No es la comida que Él nos ha dado. Y él dijo, enseña a mi pueblo cómo vivir y ser saludables, para que puedan ser los poderosos soldados que yo los he llamado a ser. Y cuando fuiste sanada de la fibromialgia, Dios te mostró. ¿Qué pasa cuando bebes jugos? Y ya que es lo que Dios usó para sanarte, y luego fuiste, y encuentro esto difícil de entender, así que ayúdame, Sherry. Tú entiendes la sanidad, tú entiendes el poder de Dios. Así que, ¿por qué conseguiste una maestría en nutrición alimenticia en una de las mejores universidades en la materia en el mundo? El Señor habló conmigo y me dijo, quiero que vuelvas a la escuela, Sherry, y quiero que te vuelvas una fuente creíble de información. Porque tú sabes lo que ha hecho por tu cuerpo, el poder de sanidad que brinda ese fresco jugo vivo a tu cuerpo, y el cambiar tu dieta. Pero quiero que seas una fuente creíble, no solo puedes ir con tu historia. Necesitas tener un certificado. Y también oíste de Dios que tú, mientras eras estudiante, que estarías en los medios, en televisión, etcétera. Dime qué pasó. Él dijo, alguien irá a tu universidad y buscará un estudiante para trabajar en un proyecto. Tú vas a tomar eso porque te llevará a un montón de medios, y te daré experiencia hablando a grandes audiencias, y estar en televisión, y todo se hizo realidad. Alguien fue a la universidad, le ofreció a ella trabajo para escribir un folleto con una compañía de jugos. Y como resultado de eso, ella se volvió conocida, afectivamente conocida, como la dama del jugo. Posiblemente la has visto en televisión, pero lo que es más importante que todos los libros que has escrito, y has escrito unos veintitantos libros, y toda la televisión, y todo el radio, es... Dios dijo que después trabajarías en el área secular. Quiero que le enseñes a mi pueblo a ser las personas más saludables de la tierra. Y ahora es el momento. Ya es tiempo, porque tú me lo dijiste, estamos por entrar en el más grande derramamiento del Espíritu Santo que se ha visto. Dios necesita a todos... Y si estamos todos enfermos, qué clase de testigos vamos a ser. De todos modos, debemos ser, debemos provocar celos en las personas. Amén. Amén. Debemos. Y no podemos tener sobrepeso, no podemos sufrir de artritis, diabetes, problemas cardíacos, cáncer. Debemos tomar responsabilidad y hacer nuestra parte. Y es lo que Dios comenzó a decirme, que hay disciplina. Él quiere que hagamos nuestra parte. Él hizo... Jesús hizo su parte. La salud está ahí, pero a veces las personas me han dicho, quiero que Dios me sane. Y crecí en el ministerio de sanidad, en un ministerio de cruzadas. Era niña, pero mi papá oraba por miles de personas y las vi sanar. Y así es como las personas quieren sanar. Coloca tus manos en mí, ora por mí, y quiero que Dios lo haga por mí. Pero a veces Dios nos pide que hagamos nuestra parte en esa sanidad. Hablando de hacer nuestra parte, dime sobre Teresa. Ah, me encanta decir la historia de Teresa. Ella me llamó, doy consejos de nutrición por teléfono para personas por todos los Estados Unidos. Y ella dijo, necesito tu ayuda, porque tanto mi doctor naturista y mi doctor alópata se rindieron conmigo. Me enviaron a casa y dijeron, pon tus cosas en orden. Había aumentado 50 libras de peso en agua. Apenas podía caminar por su jardín para tomar el correo. Y ella dijo, ¿qué hago? Estoy desesperada y haré mi parte. Tú solo dime qué hacer y lo haré. Y yo hice el diario de dieta, descubrí que comía muy sano. Dije, verás, lo que necesitas es agregar un jugo verde antes de cada comida. Combina todo lo verde, lechuga, selga, ardeja, perejil, espinaca y así, y dale un buen sabor con limón y zanahoria. Y bébelo antes de cada comida. Y quiero que me llames en un mes. Ella me llamó al mes. Alabado sea Dios. Ella perdió las 50 libras. Ella decía, camino una milla al día, corté una pila de leña y la acomodé. Nunca hice eso, pero ella dijo, si lo has hecho, es mucho trabajo, Sherry. Yo tampoco lo he hecho, suena como demasiado para mí. Bendito Dios. Ella está sana y un año y medio después hablé con ella y dijo, tengo más de esta historia, tengo que decirte mejor que nunca. Es un milagro. Sherry, parece que las personas están más enfermas que nunca. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la comida? ¿Cuál es la razón? Yo digo que el enemigo está detrás porque él quiere pervertir cada cosa hermosa que Dios nos ha dado. Y si Dios nos dio granos enteros, pues ahora son híbridos con mucho gluten. En el trigo hace pan más y más esponjoso. ¿Es por eso que muchas personas descubren que son sensibles al gluten? Sí. ¿Ha cambiado el pan en sí? Han cambiado el pan, han cambiado el trigo. No es el trigo que Jesús comía. No es el pan que él comía. Dime qué hay sobre las comidas rápidas y las bebidas dietéticas y los edulcorantes dietéticos y lo que le hacen a los pollos y a las vacas. Es que los infran con... Las hormonas y los antibióticos y las hormonas de crecimiento y así sigue y los endulzantes y de la sucralosa al NutraSweet y todas las otras como han cambiado hasta los endulzantes. Y han cambiado los aceites para hacer aceites que no son sanos. Cártamo, girasol, canola. Teníamos originalmente aceite de olivo. La cosa real. Ahora todo ha cambiado y han quitado la vida de los alimentos y nos dan comida vacía. Así que no es raro enfermar. Te diré algo. Guarda ese pensamiento. Te diré. Tú tienes que oír lo que Sherry te enseñará en el siguiente segmento. Personas, literalmente. Tengo personas en realidad molestas conmigo y dije, Dios va a hacerme más joven y lo dije en televisión. Bueno, sigan viendo. Bueno, Sherry descubrió que hay ciertas fórmulas en el jugo y vegetales que literalmente hace que las personas se vean más jóvenes. No te vayas, ya volvemos.